¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzas! Ahora te explico una cosa que tiene la sintonía No tengo la biología, lo biolo con ideología Porque de verdad te lo digo sobre la tarima Matan hasta las hojas del árbol pa' escribirse las rimas Pa' escribirse las rimas Me dice este rapero malo que ni siquiera sabe coger el nick y tarima ¿Entiendes lo que digo? Lo dejo como el óxido ¿Hablamos de biología contra usted? ¿Es hecho tóxico? Es hecho tóxico porque soy un freestyler Porque contagio a todo el mundo mi peste por el aire Y es que yo te lo digo y así es como es un freestyler Porque soy un tóxico contagioso no para nadie Claro hermano, mi estilo que viene a marcar se contagia por el aire Huele muy mal, ¿entiendes mi hermano? Te lo digo sobre ti Hablas de tóxico contra el puto Chernobyl Pero este rapero me dice que suena en el instante Chernobyl y yo vengo como el puto pie de levante Y puede ser verdad porque dice huele muy mal Porque es un maldito freestyle que nadie le va a gustar Claro mi estilo que viene tranquilo y certero Huele mal porque ya no maté ese cadáver de este rapero Me estilo tranquilo que aquí yo ya lo saco Y mientras me voy disparando voy escribiendo su epitabio Es que este rapero no tiene ni siquiera salida Se viene a acapararse pa' tener la despedida Me dice soy un muerto con toda la iniciativa Yo soy un fertilizante de lo mío sale mía Claro bien, pero tranquilo que viene con suelo horno Le hablé de biología contra un profesor Ese rapper dice que es un fertilizante Claro porque solo es una puta mierda andante Sí, le dice que yo soy una mierda andante Pero hay algo parcero que usted no corresponde Escucha lo que tú dijiste sobre este instante La mierda de fertilizante la que siempre tú te comes La que siempre yo me como Este rapero tan malo que no tiene estilo Ni siquiera sabe cómo lo acomodo Mira cómo vengo en mi modo Tranquilo mi hermano lo violo No te creas bueno que si no tienes el modo ¡Tiempo! ¡Fuega aplauso muchachos! Así que No te creas bueno que si no tienes el modo ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! Claro bien, si lo que viene es que aquí ya se va Yo digo hermano que yo no vengo a explotar Mira cómo yo vivo tranquilito en el discote Tú eres como esa base Me vas sin decir adiós Me vas sin decir adiós Me dice el hermano El ACAC Mejor levantando las manos Porque te lo dice Está perdiendo contra todo Y lo tiro porque se va Y que se retiró Pavarotti Claro hermano que él me dice Que yo soy su hermano Yo digo hermano que esto suena ya muy bacano Claro hermano te lo digo con idoneidad Claro Tony H hermanos esto se trata de hermandad Si le dice claro que trata de hermandad Pero hay algo generalmente que no resuelta Este rato ahorita dice Tiene calidad Tiene como un hermano Dos tetas apuradadas por la espalda Ay mi hermano Te lo digo Él es de CIS Habla de hermano Si le toca contra caí ¿Entiendes? Solo digo mi hermano ya sobre el PIS Yo te encajo en la base Tú nunca le cajas ahí Pero me hagas el rato Que nunca le cajo ahí Que pisor el AC Ganarles ya es muy AC Pero si yo lo hago Tal vez con todo el skill Quítale la S Que yo te genero una kill Dice que AC Significa fácil Rapero Tranquilito Mira como se hace Tranquilo mi hermano Esto se rebota Es easy Aprende primero idiota Me dice este rapero Prende primero idiota Y te digo Prende la tarima Super tu derrota Porque esto Tal vez Tal vez A mi ya no lo notas Porque tú Y esto ahora si Eres un cara rota Esteteta La rima improvisada Esteteta Nadie te entendió nada Tranquilo hermano Con la rima improvisada Mira como vengo Y ya piso A esta cagada Pero me dice este rapero Que venga Yo me chijo Yo soy un ser humano Y ahora mismo me corrijo Esta bien es normal Que yo me trate en las rimas Pero uno siempre va a aprender algo En las tarimas ¡Lievo! Un fuerte aplauso Que se escuche muchachos Rápidamente La decisión del jurado Y el público Va a ayudar con el control De él Tres Dos Uno Va a enseñar Eres Fuerte aplauso Para todos ¡Maldito! Ya tan larga la banda